Música Uruapan posee uno de los monumentos históricos más antiguos de la época colonial, un peculiar y viejo hospital que alberga la historia y arte del pueblo purépecha. Hoy te invito a conocer a la Huatápera en Uruapan, Michoacán. Fundada en 1533 por Fray Juan de San Miguel, la Huatápera, que en lengua purépecha quiere decir lugar de reunión, fue construida para servir de hospital a los indígenas que habitaban la región en el siglo XVI. La atención de la salud no era su única función. Aquí también los purépechas recibían educación, instrucción religiosa, clases de artes manuales y hospedaje. Considerada la primera construcción colonial en Uruapan y el segundo hospital de la Nueva España, La Huatápera estaba compuesta por dos naves y un amplio patio, donde se conserva una cruz tallada en piedra. En su capilla, que lleva por nombre del Santo Sepulcro, aún se aprecia un hermoso mural y un arco decorativo en la fachada, con relieves que muestran dos escudos de la Orden de los Franciscanos y una escultura de San Francisco de Asís. Columnas de cantera, vigas de madera tallada y ventanas con bellas filigranas de estilo mudéjar, completan el conjunto, que fue construido y decorado totalmente por las manos de nuestros ancestros indígenas. El hospital continuó sus labores hasta ser abandonado en el siglo XIX. Se deterioró rápidamente hasta que en 1954 fue otorgado al Instituto Nacional Indigenista, pasando por varias etapas de restauración, y en 2002 fue reinaugurado como Museo de los Cuatro Pueblos Indígenas, con el fin de divulgar y exponer el arte y folclor purépecha. Si deseas conocer más sobre la Huatápera, te invito a visitarla en la ciudad de Uruapan, Michoacán, recorrer sus cuatro salas y admirar personalmente la belleza que las manos de nuestros ancestros indígenas plasmaron en cada una de sus piezas. El antiguo hospital de Uruapan se ha convertido en el monumento histórico más importante de la región, un testigo vivo que se suma hoy al gran número de sitios que hacen de nuestro país, un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo.